De 4 de la tarde y hasta las 7 de la mañana es el horario permitido por ley para que los productores puedan realizar la quema de sus cañales y así puedan realizar la corta respectiva. Para esta zafra 2022, el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón ya otorgó unos 400 permisos para que se pueda realizar esta quema en esta franja horaria. Bueno, ya nosotros casi que hemos cumplido la formulación de la mayoría de los permisos, creo que hemos llegado por ahí de unos 400 permisos, por lo menos la gente ha respetado mucho lo que son las franjas horarias y que la gente está haciendo conciencia en desarrollar una buena alternativa de quema segura y eficiente para lograr tener un producto al final, una caña que me dé un rendimiento eficiente. Con esto digo que los productores ya en su mayoría han sacado el permiso, quedarán algunos que todavía no han sacado los permisos, nosotros todavía estamos tramitando algunos permisos, pero la idea es que el productor tenga su permiso y desarrolle la práctica de quema con toda responsabilidad como siempre lo ha hecho. Y es muy poco ver, yo ayer andaba haciendo una supervisión entre Cajón y San Pedro y ya uno no ve las quemas a las 10, a las 11, 2 de la tarde, sino que ya la gente ha estado respetando esa parte y con el permiso en mano se les garantiza que tengan un permiso que les dé la posibilidad de hacer la práctica de quema de la forma como lo indica el respectivo decreto. Días atrás circularon muchas imágenes que mostraron una columna en la ciudad, producto de una quema, la cual se realizó en horario permitido. Sí, esa columna incluso era como ver una explosión de un volcán, sí era como por el lado acá de, como el Rosario Pacuar, La Palma, no sé, uno no se ubica. Yo sí la vi desde el lado de Villaligia, la columna, sí eran las 5 de la tarde, posiblemente empezaron a las puras 4 de la tarde, es permitido a esa hora, tal vez eso afecta a muchas personas, que en eso estamos completamente conscientes y de acuerdo, pero mientras el productor tenga el permiso, está permitido y está avalado en este caso por una institución, en el caso del MAC, que le otorga ese permiso. El funcionario precisó que son alrededor de tres meses de quemas. La zafra empezó el 7 de enero, tiene una proyección de terminar en marzo, o sea, son tres meses de quemas que se dan en el cantón, y también el verano hay muchas otras consecuencias ambientales, verdad, que el polvo, que el polen, que todo me afecta, que las partes, las quemas, entonces son cosas que se juntan mucho en la época seca, típica de un valle como lo es Pérez Celedón, que se realiza esa práctica, y que esperemos que se concluya ahora en el mes de marzo, para que ya la gente esté más tranquila, y todos estemos tranquilos en este proceso. Sobre las denuncias, afirma que este año han sido muy pocas. Un día de esto yo recibí una llamada de un agente de General Viejo, que había un productor que estaba quemando, averigüé el nombre del productor, lo llamé, y me dijo que sí, que él había estado quemando a las 10 de la mañana. En ese sector hay una condición especial, porque el lado de Santa Cruz y La Linda, toda esa parte alta, ahí llueve, en estos días ha estado lloviendo. Entonces la gente se presiona porque tiene que entregar la caña, entonces queman a las 10 de la mañana. Pero sí, yo hablé con el productor y le dije que no hiciera eso, que tuviera presente que él tenía un permiso, que tenía que ser responsable, y bueno, ahí se le hizo una previsión a él, y él aceptó de que sí, había quemado fuera del horario establecido, y me dijo sí, que ya no iba a volver a suceder. Pero sí es por esa condición, incluso hay otros productores que me han llamado, porque ahí se quema, llueve en las tardes, entonces eso se complica. Si en la tarde, noche no se puede quemar porque está mojado, y de ahí toda la noche y madrugada, y al otro día en la mañana, antes de las 7, todavía es muy difícil quemar. Entonces la gente me dice, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo decirle ni autorizarle extraordinariamente una quema fuera del horario establecido. Se tiene que respetar eso, y eso es lo que está aceptado en el decreto ejecutivo. Si algún productor quema en un horario que no es permitido por la ley, se puede presentar la denuncia ante el organismo de investigación judicial.